Oigan, qué bueno que nos acompañan y vámonos con información importante y seria porque el tema de Mónica Dossetti sigue dando de calar, que por cierto, hoy lo tendremos a José Dossetti, el hermano de Mónica, pues el que la estranguló en el chismorreo en vivo para que no se lo pierdan porque tiene mucho que decir. Así que aquí lo vamos a tener, pero bueno, vamos a ver el video completo, les vamos a presentar el video completo del día de la agresión, el que se hizo muy viral, que gracias a Carlos Jiménez y Pepe Cabello, pues nos pudimos dar a entender o a notar que había una situación ahí de mucha peligrosidad en casa de Mónica Dossetti, pues vamos a verlo completo, quiero que vean nomás toda la situación y aquí se los presentamos con mucho gusto, vamos a ver. Mónica Dossetti, pues 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 vamos a ver. Enferma en una silla de ruedas. Ya viéndolo en otro modo, qué bueno que pasó esto, te voy a decir, porque hasta José Dossetti lo están salvando. Para que ya no vuelva a tener otro arranque, ahora sí mata a su hermana, porque si no va a terminar por la enfermedad, ahora sí, perdón, pero muerto, iba a terminar en la cárcel. O sea, qué bueno, hasta José Dossetti debería de agradecer esta situación, porque ya va a evitar, a partir de este momento, actuar de la manera en que actúa. Sí, fue un arranque de desesperación, porque él es el que se la chuta todos los días, lo que digan y manden. Qué bueno que pasó esto para que José Dossetti ya no vuelva a estrangular a su hermana, que en verdad esto le puede causar la muerte. Y va a ir al bote por haber asesinado a su hermana. Pero algo, perdóname, que hay una cosa muy interesante que tú dices, ¿no? Y sí es cierto que dices que tu tía te dijo, ay, pues aviéntate todo el paquete. Si no puedes con el paquete, di no puedo, no puedo. Y agarras tus cosas y te vas, o te, no sé, se la entregas a su mamá. Por el bien de los dos. Aunque seas egoísta, por el mismo bien tuyo, porque la voy a acabar ahorcando, la voy a matar porque me tiene desesperado, ¿no? Pues sí, pero por ejemplo, en el caso de los que somos papás y tenemos hijos, muchas veces también a los hijos los quieres hasta ahorcar, de que se están haciendo un berrinche, de que te están haciendo mil cosas. Y tienes que sacar paciencia a ver de dónde, porque a veces los puedes regañar, gritar y todo. Y tienes que sacar paciencia. Igual cuando es un familiar, o sea, no puedes llegar a estos extremos. Si no puedes, muchas veces dices, bueno, ¿pero a quién? Porque me imagino que aquí su mamá ya hubiera levantado la mano si es la mamá y se hubiera podido. Entonces yo creo que a veces no tienes familia y dices, oye, si no tengo tanta chamba, ¿cómo voy a pagar una enfermera, un lugar específico? A veces no te queda de otra más que aguantar. Este cuate ya dijo que en teoría estas cosas no habían pasado, que es como que fue un arranque y que justamente lo agarraron en este arranque. Pues repito, qué bueno por los dos, para que Mónica Dossetti no esté bajo alguien que tiene arranques muy fuertes y no sus días no los está. Arranques psicópatas, porque son de psicópatas. Estoy de acuerdo. Y qué bueno para José Dossetti, para que ya se vaya a su casa y viva su calvario el solo, y no le haga nada a su hermana y no vaya a dar al bote por llegar a matarla un día. Entonces, pues ya por el bien de los dos, qué bueno que esa situación se va a conocer. Y pues es que mira, no estoy, de verdad, siempre lo digo, entiendo y trato de ser empática con la familia y todo, pero yo no sé su mamá, ¿en dónde tiene la cabeza? O sea, cuando está viendo que está pasando esto, supongo que hoy tú lo vas a entrevistar. Lo vamos a preguntar, los cuatro conductores, exactamente, le vamos a preguntar sobre esta situación. Y no se lo pierdan hoy en el chismorreo, por favor, porque va a estar muy, muy bueno. ¿A qué hora, qué hora, horario? Tres y media de la tarde, nos vemos por Multimedios.